Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas Estamos en la biblioteca, donde tenemos que encontrar el conocimiento para el gran hechicero Ese gran hechicero y gran hombre senil, porque está un poco tocado Así que vamos a... ¿Dónde está el conocimiento aquí? ¿Un libro? ¿Vamos a hablar con el gordito? Hola, ¿qué estás leyendo? Un libro con muchas letras, a veces pienso que algunas letras dan mucho miedo Como la F o la T, no sé Quizás deberías leer algo con muchas fotos en lugar de eso Oh sí, quizá otro día, querida, ahora si no te importa Oh, lo siento, disculpa Que mal educado, ¿no? Bueno, mal educado yo también interrumpiendo su lectura, pero bueno Hola, hola, ¿por qué no estás leyendo? Oh, porque primero tengo que encontrar un libro especial Oh, los libros especiales son geniales, el que estoy leyendo también es muy especial ¿Qué coño? Se me ha abierto una web de McAfee, tío, de repente Shh, get out Eso es genial, bueno, entonces seguiré buscando mi libro especial A ver la... Libérula esta Hola señor, ¿qué está usted haciendo? Ah, estoy buscando mi libro especial Joder Oh, os siento preguntar, pero ¿por qué está ahí en la escalera? ¿Usted tiene alas? Ah, porque la escalera fue hecha para ser utilizada Por supuesto Lógico Pero ¿y si la necesito usarla? Claro, entonces... Entonces tienes que esperar tu turno Ok Pero si es una emergencia y no puedo esperar tanto tiempo Deberías haber llegado antes que yo, lo siento, pero tengo que seguir buscando General bastante mal educados en la biblioteca, pero bueno Vamos a ver qué hay aquí A lo mejor estas letras sí que dan un poco de miedo, la verdad, como ha dicho Gordito Pero es porque no las entiendo O sea, yo que... Ok, vamos a ver alguna pista, a ver aquí Postos grandiosos, deben ser los números de Ifersta Ah, números Espérate un segundo El maldito radiador El maldito radiador Para los que no lo sepan Los radiadores acumulan en la calefacción, acumulan bolsas de aire dentro Entonces, si no expulsas el aire Empiezan a hacer como golpes metálicos dentro No sé si los estáis oyendo, pero es un coñazo Esto a lo mejor a las 5 de la mañana Porque entiende la calefacción Y no sé si oís el aire salir ahora Bueno, con ese... Ese... Tenso aire de fondo, ¿no? Inquietante Vamos a seguir A ver Vale, tenemos esto 20, 30 y 40 Vale Pero si no sé qué número poner Ah, vale Hay dos unos Vale, vale Esto es un 1, claro Esto es un 1 Entonces es... 21 21 es el último número Hay 2, 1 21 Claro Claro 2, 1 21 Entonces ¿Qué pongo aquí? 2, 1, 21 ¿Algo que sube 21? ¿Cómo va esto, tío? Estoy enfermo, tío Si no me apetece comerme la putísima cabeza a media hora con esto Así que mira un poquillo por internet Eh, tío O sea, lo reconozco Quiero avanzar la historia Quiero saber qué coño va a pasar Y este puzzle me está atascando, tío ¿Qué mierda va ahora, tío? ¿Esto era? ¡Wow! Lo hice Soy tan genial Ahora tengo que girar la manivela No me preguntéis ¿Por qué son esos números, tío? Porque no lo pillaba, tío Llamadme tonto si queréis Giro la manivela Ya he girado Hijo de puta A este lo he visto yo antes O sea, debe ser el libro del hechicero No alcanzo Qué típico O sea, necesito las putas escaleras ¡Sí! Señor, de verdad que necesito las escaleras ahora mismo Yo también Qué mentiroso que hice A ver, tío Exterminador Soy exterminador No puedo Me cago en la hostia No puedo Si tengo algo que le guste O Ni se le quemo las alas O le apuñalo Es que Vale, no he pensado en el maldito reloj del tiempo Que Ya no me había No invierno, ¿no? Ah, mira, perfecto ¿Ves? Si es que Ahí va Mira la cara de la niña Como Ok ¿Puedo examinarlo? Wow, no entiendo nada Esto parece interesante Lo típico que dices Cuando lees algo Que no tienes ni puta idea De lo que estás leyendo Uy, interesante Sí, sí Gemelas Uf Esto parece muy chungo, tío Mira el monstruo Bueno, vamos a dárselo Ya me veía en esa biblioteca Todo el punto de episodio, ¿eh? Señor, aquí está su libro Estaba dentro de la cajita de música Vía el muñeco La cerradura Suena divertido Gracias por el libro Ciertamente me hace recordar muchas cosas Muchas, muchas cosas ¿Y ahora qué? ¿Le quedan dos cosas a la estrella? Sí, pez en el agua Pez, pez nadando libre Vuelve pececito Vuelve a casa Guau Guau, señor Despertó al pez Sí, porque recordé cómo hacerlo ¿No es hermoso? Eso es mágico, señor ¿Puedo hacer eso con otros seres Como humanos? Por supuesto Pero solo si las circunstancias Son favorables Pero las circunstancias No son a menudo favorables Ya veo, señor Así que necesitamos encontrar Las piedras perdidas ¿Cierto? Joder, ya se ha olvidado El pez me dijo que mis zapatos Están en los pies De un increíble bailarín ¿Sabes dónde puede estar el bailarín? No tengo ni idea Creo que ya lo seguiré A ver Oh, tengo que entrar en el bar A ver cómo conseguimos entrar En el puto bar, tío Pero no soy ciudadano Buah, que les encontrías Nada el susto a punto de comenzar Algo tengo que hacer aquí Yo creo, ¿eh? Madera Madera Había un agujero detrás de la... Totalmente suerte O sea, increíble Venga, gatito Venga, noche Vamos, gatito Veo dentro y recuerda Necesito una entrada para entrar Así que a lo mejor Puedes quitársela a alguien Pero no quiero robar Solo la tomaremos prestada, gatito La devolveremos después, ¿vale? Vale Nos encontramos a medianoche Yee, buah Ahí hay una Veo una entrada No la puedo coger ahora mismo La están usando Ay, se ha quedado tieso Así decirlo y se ha quedado totalmente tieso el tío Qué chulo el bar, ¿eh? El bailarín ahí está Tengo la entrada La tengo Pero es increíble, gatito Te quiero muchísimo Ahora podemos entrar Entrada Mire, señor Parece que una entrada Parece que una entrada Encontró la manera De llegar a mis manos ¿Qué? Déjame ver Esto no puede ser No puede ser Te deje para salir Con esta entrada Trae muchos misterios, señorita Pero ¿cómo sabe Que es la entrada De otra persona? Los símbolos están bien, ¿ve? Pero mire la detra mano Esto pertenece A alguien mucho mayor Usted Puedo verlo De acuerdo ¿Hay alguna posibilidad de entrar? Quiero decir Es posible Cuando tenga su propia entrada Señorita Será más que bienvenida Joder Ah Ahí Coño, pero Pero dibuja ahí Yo que sí Ok, no podemos combinar esto Con esto Pero esto con Con la tarjeta de exterminador Entrada Fran más gatito Pueden ir a la fiesta Se cuela esto, tío Es el peor segurata Que he visto en mi vida Mire, señor Creo que esta es mi propia entrada Oh, ya veo Pero la ha dibujado Usted a él misma Sí, pensé que sería correcto No fui invitado Así que me invité a mí mismo Muy lisa, señorita Bueno, supongo Que la dejaré entrar Disfruten el show Gracias, señor Ya sabéis Dibujad Si sois menores de edad Y queréis entrar a un local Para mayores de edad Dibujaos un DNI Enseñarosos a la segurata Hostia, ¿cómo baila el tío? Como ataques epilépticos Dame los zapatos Hola, señor Necesito sus zapatos ¿Por qué no me contesta, por favor? Creo que está bastante concentrado Diego baila Puto amo, tío Qué grande A ver Este le quité los limones Este me está parando los pies Hola, hola Has venido Qué bien Estoy disfrutando del espectáculo Sí mucho Pero necesito los zapatos del bailarín No sé cómo conseguirlos Entonces, ¿te gusta bailar? Es muy buen bailarín Nunca le he visto caerse Entonces, ¿es como el mejor bailarín del mundo? Del mundo Yo diría del universo Siempre sigue el ritmo Bueno, gracias Tengo que irme Adiós Caerse Caerse Yo tampoco la molestaría El borracho de antes Hola, señorita ¿Está pasándola bien? ¿Es una mujer? ¿Has visto aquí mi entrada? Creo que tengo que irme Me pregunto si este tipo de insectos está en mi jardín ¿Es un árbol como yo? Hola, señor Hola Adiós Ok Parece como si ella estuviese imaginando cosas ¿Y si le corto el ritmo de la música? Para que no Mira, uno de protector de esos, ¿no? Bueno, esto parece muy antiguo A ver ¿Se la devuelvo? Aquí está su entrada, señorita Lo siento, pero Uy Oh cielos, eres muy gepa mal Gracias, muchas gracias ¿Ya está? Me ha salido el logro en plan El ladrón amable Ah, vamos a cambiar esto ¡No! Puedo entrar igual, ¿no? Oh, menos mal Mira el bailarín ¡Qué grande! Mira el bailarín caballo Necesito sus zapatos ¿Y eso por qué? Los zapatos pertenecen al bailarín Soy bailarina Y los necesito para bailar con el hechicero Oh, lo siento ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Qué quieres, qué? Un poco de limonada Pareces un poco tensa ¡Qué grande! No, señor No quiero limonada ¿Dónde han conseguido sus zapatos? Deberías beber un poco de limonada Al menos para calmar tu sed Señor, déjeme explicarlo Necesito sus zapatos El hechicero los necesita Ah, pero eso es imposible No puedo darte mis zapatos La única forma de tener mis zapatos Es quitándomelos Y como puedes ver Estoy encima de ellos Así que es imposible Pero si levantas los pies Podré cogerlos Eso no puede ser Solo en el caso De que ambos pies estén en el aire Solo entonces Me los pueden sacar Si no estaré de pie para siempre Ya veo Bueno, gracias A veces sigue una lógica Súper Bestia O sea, en plan Es así, ¿sabes? En realidad tiene razón El cabrón Oh, el piano automático Tiene una puerta ahí abajo Siento curiosidad Hola Hola ¿Quieres un autógrafo? En realidad no ¿Qué está haciendo el trompetista, señor? Está arreglando el piano El ritmo debe estar perfecto Para empezar el show Ah, ya veo Gracias Tengo que joder El ritmo Pero no sé cómo Ah, coño Yendo directamente A primavera, tíos Claro, claro, claro Yo estaba pasando Estación por estación Claro, entonces te pierdes Sales fuera Porque mágicamente En invierno Esa casa desaparece ¿No? Esto es el ritmo Termómetro Ok O era memómetro ¿Cómo se llamaba? Es un piano, ¿verdad? Es solo una etiqueta Ok, esto es súper rápido, ¿no? Corre rápido Para mí Venga Vamos por culo Me largo Zapatos de claque Corre, corre Bueno, has hecho Una de cosas ilegales En este mundo Madre Pues ya está, tío Tus zapatos Señor, señor Tengo los zapatos Son muy bonitos Mira ¡Guau! Lo hiciste Tienes un mecanismo Extraordinario Dentro de tu cabeza Gracias, señor Ahora resolvamos el último Así podré volver a casa Lo último Airem Reconozco esta fluma Pertenece a Palontras Sí, le ve muy herido Seguro que está bien Posee el agua rosa Lo que todo lo cura Sí, eso es cierto Bueno, ¿qué hacemos con la pluma? Ve a visitar al viejo Muñeco mecánico Del Balocas Mi varita estará ahí Tengo que terminar Mi ciencia con Egil Creo que tengo la respuesta Oh, vale, señor Recuperaré su varita Aquí era la estatua del Del Balocas Ese gigante Era por aquí Vamos a hacerlo en primavera Ah, ya la veo ¿Es esto? Vale, a ver Vamos a ver ¿Qué se puede hacer aquí? No entiendo nada Quizás se lo tiene que dar En plan Vale, espera Espera Ahí Oh De mano a mano ¿Ves? Ahora esta Vale Qué bueno Ya está Lo último A ver qué pasa, tíos Por Dios Este ha sido rápido Al menos Aquí está su varita Señor hechicero Oh, magnífico Espléndido Lo conseguiste De verdad ¿Pero dónde están las piedras? ¿Me las presta? No puedo darte las piedras Estas piedras son muy Muy especiales Lo que puedo hacer Es colocarlas En las cerraduras De la puerta Pero tú Tú eres la única Que puede girar la llave Y abrir la puerta Oye, a ver El rey me dijo Que él me enseñaría Dónde está la puerta Ah, entonces Tendremos que ir Hablar con él ¿Lo crees? Espera Supongo que no puedo volver a casa Pareciendo un árbol O casi lo olvido Sí, tiene razón Pero ¿Puedo volverme a mi forma humana? Sí, sí puedo Esto es excitante Lleva tantos de años En hacer esto Hagamos una humana ¿Vale? Dame tu ropa Tengo que olerla Aquí está señor Mi ropa Déjame oler esto Un poco perturbadores ¿Eh? Puedo servir Haremos una humana Oh, esto es excitante O bien Ahora ponte en el centro De la estrella Y dice Ahora está Y piensa en tu cuerpo Tu cabeza Tu pierna Y tu otra pierna Y tu brazo Los dos brazos Y ahora concéntrate Wow Hemos esperado esto Por mucho tiempo Elementos escogidos al azar Encontrad el camino Vuestra verdadera esencia Conviértete en Fran La humana Ahora ¿Qué? Ah, vale Pensaba que me iba a quedar Ya así como Ah ¿Estás bien? Oh ¿Qué ha pasado? ¿Ya está? Tenemos de vuelta Nuestra Fran Oh, wow Señor Muchísimas gracias Realmente es un gran hechicero Sí, ese es mi nombre Gran hechicero Debido a mi grandeza Claro Tiene sentido Creo que ahora Tenemos que ir con el rey Para que nos muestre la puerta Sí, yo estaré justo aquí Tengo que terminarlo Aquí estaré Ahora ve Ya soy Fran Boom Modo humana Vamos a ver el rey Primavera Que mola más Ahí está Está Todo está bien Me siento como en el cielo ¿Qué eres tú? Deja en paz al Señor Medianoche Tranquila, chica Lo tienes al lado Está tu cabeza jugando contigo otra vez ¿No te ves a ti misma en el espejo? No soy tú No lo soy Deja matar al Señor Medianoche Ahora Matamos a los traidores Porque eso es lo que es Fran ¿No lo ves? Mi gatito no es un traidor Prometí que estaría a mi lado Lo prometió Igual que tu papá y tu mamá Los cuales prometieron cuidarte bien Despierta Fran Estás rodeada de traidores Déjame en paz Deja en paz a mis amigos Soy todo lo que tienes Fran Soy yo la que está siempre a tu lado Y ahora Vamos a deshacernos de este traidor ¿Eh? ¿Qué dices? Que seamos felices Seamos muy, muy, muy felices juntas Vete, vete No fui yo Uh, el rey Fran, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Estoy loca, señor Estoy completamente loca Los médicos tenían razón Pero tú no estás loca Lamento mucho que tengas que sentirte así Ahora deberías ser feliz Encontraste las piedras Y volviste a ser humano Eso es genial, de hecho Querida, déjame limpiarte esas lágrimas No quiero lastimarte, querido Y siento como si fuese a hacerlo En cualquier momento No lo harás Lo sé Porque me quieres Sí, gatito Te quiero muchísimo Qué bonito Fran, recuerda lo que te dije Si amas, estás viva Y eso es lo único que importa Siempre encontrarás el poder Para luchar con esos monstruos De tu interior Y ahora vamos a abrir el portal Y podrás volver a casa Sí, sí, hagámoslo No estoy llorando Lo juro Ah, aquí es Aquí estamos Sí, pero ¿dónde está la puerta? Oh, claro Tengo que hacer que sea visible ¿Pero estás segura de que quieres volver? Estoy segura, señor Vale, pues sí De acuerdo, allá vamos La humana debe partir Abre la puerta secreta A su realidad Deja que la humana vuelva a casa Oh, wow Nos vamos a casa, gatito El gran hechicero Oh, oh, oh El rey Diar Buenos días para ti He traído las piedras Así que esta maravillosa criatura Puede ir a su casa Gracias, señor Estoy muy nerviosa Va a ser extraño alejarme de todos vosotros Entonces no te vayas Puedes hacer un sitio para que te quedes Un sitio mágico Puedo hacer Hechicero Ella tiene que partir Recibe un mensaje de uno de los balocas Recibe un mensaje de uno de los balocas Y ella no está preparada Oh, ya veo ¿De qué estáis hablando? ¿Preparada para qué? Vamos, hechicero Coloca las piedras No hay tiempo que perder ¿Pero preparada para qué? Ya sabes lo que los balocas te dijeron Sobre enfrentarte a tu verdad Ah, sí Creo que lo recuerdo Bueno, debería Sí, adelante, señor hechicero Piedras mágicas Creando acerradura Que solo la humana puede abrir Qué chulo Bueno, ahora es el momento De que Fran sea la llave Tú eres la única Que puede abrir esto ahora Oh, wow, vale Veamos ¿Otro puzzle? Oh, my God Vale Este lo pillo, ¿no? Entonces Entonces este Oh, ok Y tú aquí La estrella El portal ¡Huele a victoria otra vez! Lo hiciste, Fran Ya puedes volver a casa Estoy tan excitada Oh, ojalá Ojalá pudiera dejaros algo Para que podáis recordarme Nunca te olvidaremos Eres una criatura muy especial Oh, casi lo olvido Palontras me dio esto para ti Oh, una caja mágica Oh, gracias Decidle a Palontras Que desearía poder ayudarle Con esas heridas Le di mis tiritas A una niña del hospital Pero de todas formas Se lo diré No te preocupes Palontras ya está mejor Oh, antes de irte Debes saberlo Antes de que vuelvas a tu realidad Irás a través de los bosques secretos Los bosques son como Un pasadizo invisible Que hay entre nuestras realidades Y puedes encontrarte Con criaturas terribles Que querrán comerte Ah, es igual que el bosque Con el que estuve Es como entre realidades Ok Porque había insectos gigantes Y todo eso Por eso era un mix ¿No? Del mundo real y de este Que quieren comerte Ok Pero simplemente corre Porque son muy lentas Y me dices ¿Esto ahora? O eso da mucho miedo No te preocupes Lo harás bien Fíjese Pero bueno Di adiós Señor Mideos Vámonos ya Adiós caballeros Le he pasado muy bien Me gustáis mucho Adiós Me gustaba ese mundo Aunque demasiado happy En algún sentido ¿No? Wow, wow ¿Mini juego? Oh Un juego de plataformas Hostia Que es el más chungo Vaya hostia Me he pegado Salta Vale, vale, vale Tengo que ajustar El salto Ahí Vamos Me cago en la puta Tío Es que hay que apurarlo Muchísimo El salto Ahí Roca Aquí hay que apurar A saco Vale, perfecto Roca Estos saltos Estos agujeros Me dan miedo Tío Uy, uy Uf Estoy en fire Estoy en fire Aguanta Aguanta Frank O más agujeros de estos Un error y toco Voy a empezar Desde el principio Paso Estoy súper concentrado Se ha ajustado Se ve muy ajustado Puerta, puerta Uf Capítulo 4 Parte 1 Mi amigo imaginario Oh cielos La puerta se ha abierto Wow, interesante Vamos señor Medianche Descubramos Dónde estamos Hay una puerta A medio del vacío Oh Fran Espero que pronto Encontremos nuestra casa Estoy hambriento Señor Medianche Mira, creo que estamos Al otro lado del puente ¿Recuerdas? Aquello que intentamos cruzar Antes de caer en mi cesta Joder, hace tiempo ya Sí, lo recuerdo Genial Sigamos adelante gatito Ahora debemos ir con cuidado Pastillas Ven a mí ¿Está notada? ¿Es una cuerda? Pastillas ¿No es mobile? ¿Acaso me quieres enseñar El camino a casa? Ya, pero mira el hilo Mira el hilo Estate atenta A casa Supongo que un mega Está en esa dirección Sospechoso cartel Cuerda con las pastillas Es una trampa Emboscada Lo dicho y hecho Es que no tiene Mentalidad estratega Fran Oh no No debería haber Todas las pastillas Fran, mala Mala, mala Mala Tenemos un cuchillo Por eso Ahí está Es él Fran, ¿ya estás aquí? Bueno, no te esperaba Hasta las 2.35 Y como veo Ya no estás atrapada Interesante De todas formas Deja que me presente Soy Edward Tu amigo fiel ¿Edward? Nos hemos visto en alguna parte Me resulta familiar Sí, soy la criatura De la noche Hemos estado jugando juntos Te ayudé a recuperar Al señor medianoche ¿Ves? En serio Creo que me las arreglé Muy bien yo sola Encontrando a mi gatito Ey, ¿no es usted El que volvió locas A las hermanas? No, yo no volví locas A las hermanas Ellas querían que era yo ¿Ves? Pero eso es porque Ellas nunca analizaron Su interior ¿Qué quiere decir Con que ellas nunca Analizaron su interior? Ellas me culparon Por no enfrentarse Al hecho de que sus padres No las amaban Pero dejemos de hablar De las hermanas ¿De acuerdo? ¿No me reconoces Querida Fran El hombre alto Con el sombrero de copa? Siempre venía por la noche A contarte cuentos Cuando tan solo Eras un bebé Vine a ti Después de que me imaginaras Pero no soy imaginario ¿Lo ves? Soy parte de tu realidad ¿Lo habré imaginado? Me resulta muy familiar Si eso no puedo negarlo Existo porque tú existes Esa es la verdad Fuiste capaz de imaginarme Porque yo ya existía De todas formas No tenemos mucho tiempo Para hablar de esto ahora En realidad estoy aquí Para llevarte a casa Sígueme Llevarme a casa No puedo dejarle hacer eso No le conozco No te haré daño No estoy hecho de oscuridad Soy tu amigo Vale Parece simpático Lo iré con usted Pero no me fiaré todavía Eso está bien Y ahora vamos Tengo algo que mostrarte Hostia Que alto es el tío Pero devuélveme las píldoras ¿No? Ese tío tan alto Con cabeza de calavera Uy 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 Mira la máquina voladora Edward ¿Qué te parece? Me encanta Tiene muchos botoncitos Que presionar Sí Con este precioso trozo de metal Te llevaré a casa Volaremos en cuanto arregle Unos detalles Aunque aún no son Las 2.35 en el reloj Eso suena genial Pero ¿Qué es eso de las 2.35 señor? No lo comprendo Es cuando el tiempo Se hace lento Y nos da la oportunidad De entrar en la ultra realidad Dentro de la ultra realidad Podemos viajar donde queramos Ahora mismo estamos En los infinitos límites De la segunda realidad Pero tú eres parte De la tercera realidad ¿Me entiendes? Sí lo comprendo Suena de locos Pero señor Me quedo esperando Hasta que te veas Termine de arreglar la máquina ¿Esperar? Claro que no Puedes ayudar buscando agua Y fuego arándanos ¿Vale? Vale Es mejor hacer algo Que no hacer nada Supongo Genial Aquí está el maravilloso Cubo para el agua Hecho a mano por mí Madre mía Ay los fuego arándanos Sabrás que arándanos Coger por el fuego Vale Pero señor ¿Puedo preguntarle Para qué necesita el agua En los arándanos? Ah bueno Los arándanos son Un combustible increíble Duran muchas muchas horas Y el agua es para deshacerse De la suciedad Los camalas Oh camalas Ya veo Espero que no se acerquen A la máquina voladora Nunca se sabe Pero sabemos Que no les gusta el agua ¿Verdad? Oh querida Casi todo Casi lo olvido Tu medicina La necesitas Algunas cosas Todavía son invisibles A tus ojos ¿Ves? Aquí Pills Invisible a mis ojos Ya veo Bueno gracias Antes estaba intentando Coger las píldoras Pero la trampa Me atrapó a mí antes Oh si Sobre eso Lo siento Necesitaba llamar Tu atención De alguna forma No importa señor Me liberé de la trampa En menos de un segundo Eso es cierto Justo lo que tardé Sea como sea Iré por el agua Y los jugarán ¿Saben? Genial Estaré preparando la máquina ¿Y qué pasa si le doy aquí? Viendo mi cadáver Siendo comido Por dos monstruos Justo donde está la máquina No sé yo Si quiero meterme ahí La verdad Uf Me veo completamente Deformada Vosotros son los Kamalas ¿Verdad? Wow Cuánto pelo Y qué brillante Pues que se atan Tío ¿Y esos son Fugaranda? Creo que estos No están en llamas Ok A ver aquí Wow Cuánto pelo Y qué brillante Pero no Nada más ¿No? Wow Fuera largo de aquí Te estás adentrando En mi territorio Eh disculpe Pensé que estaba Hasta muerto Uy ¿Cómo de menos Podéis pensar eso No tienes modales señorita Joder Qué asco tío Lo siento mucho Pero me parece Este podrido Y ensangrentado Yo podrido Y ensangrentado Creo que estás Malinterpretando La situación ¿Por qué dice eso Señor Alce? Señor Alce No soy un señor Alce Soy un gusano Morífero Disculpe Un gusano morífero Ah Está en el cadáver No, no, no Un gusano mortífero Un gusano morífero No soy No un gusano mortífero Perdón Un gusano morífero No voy matando criaturas Solo vuelvo a la tierra Lo que las criaturas Se llevaron de ella Y ya no quieren Pero solo veo Un Alce parlante ¿Dónde está usted? Oh Aquí abajo Criatura ¿No me ves? Oh, ahí está Usted tan diminuto Usted ¿Es usted tan diminuto? Hola, mi nombre es Fran Hola Fran ¿Puedo preguntarte Por qué tocaste El Alce en primer lugar? Normalmente son Los carroñeros Tocarían animales muertos ¿Eres tú uno? Claro que no Estaba viendo Si podía trepar en él Para alcanzar Los fogarándanos Ya veo Creo que es posible El Alce es aún muy fuerte Los fogarándanos Están llamados Puedes hacerte daño Sí, veo el fuego Pero tengo que llevárnos De alguna manera Buena suerte con ello Trepa ahora Y seguiré trabajando Gracias señor Claro, yo le he clicado Sin pensar al fogarándano Pero sí, ahí están Esto es para el agua Están en llamas Infierno En vez de casa Infierno Bueno Vale Los cojo Coño, voy a usar el cuchillo A ver Vale Los tenemos Entonces Hago así Digo No me están ardiendo Ahora en el bolsillo O algo O sea Me parece Me parece normales No sé No sé si servirán Claro Porque no son En llamas A ver Señor Traje los fogarándanos Pero ya no son de fuego Magnífico Vendrán genial Muchas gracias Querida mía Y ahora que Has encontrado Ya el agua Y los fogarándanos Los necesitamos Para el viaje De vuelta Ok Entonces me falta El agua ¿Y el agua? ¿Dónde encuentro agua? ¿Dónde encuentro agua yo aquí? Necesito ayuda Por favor ¿Me dejáis atar este cubo A vuestro hermoso cabello? ¿Atar un cubo a nuestro pelo? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es una de locos Oh no están alocados Necesito agua del acantilado Pero no llego Necesito vuestro largo Y hermoso cabello Como cuerda Por favor Ayúdame Vale Te ayudaremos Ata el cubo bien fuerte Oh gracias Sois muy amables Llenad todo el cubo Por favor Oh que buena gente Y ahora tira Ahí está Ya está el cubo Lleno de agua Oh gracias Insectos brillantes Ahora tengo que irme He de ir a casa El hogar está donde queremos pertenecer Pero pertenece el hogar a algún lugar ¿Qué? Perdonad Pero no entendí bien la pregunta Era una pregunta retórica Solo quería decir Que tú eres tu propio hogar Date la libertad de entrar Encontrarás muchas puertas que abrir Uh Filosofía pura Suena hermoso y misterioso Intentar hacer eso en otro momento Adiós Muy bien Ya tenemos el agua Ya está entonces Uf Esa escena me da un mal rollete Señor Igual Aquí está el cubo lleno de agua Los insectos brillantes me ayudaron Las luciérlagas Dices Sí Son simpáticas Pero solo si las ves en esta realidad Son muy peligrosas Si las ves en la quinta realidad Pueden quemarte Wow ¿Quemarme? Bueno Aún no he estado en la quinta realidad No lo recomiendo Lo que allí es razonable Puede ser lo peor que experimentes Olvidé darte las gracias por el agua Gracias Fran Ah Fran Son las 2.34 El viaje va a comenzar Entramos en la máquina Viaje a donde Oh ¿Dónde me voy? ¿A casa? Una máquina del tiempo O algo raro No Volando va Son las 2.36 Una gran oportunidad Alcanzar nuestro objetivo En condiciones Pronto estaremos de camino A la tercera realidad ¿No es excitante Fran? Sería más excitante Si pudiese comprender más Sobre las realidades Pronto lo entenderás Las respuestas no son fáciles De domesticar Oh Eso es un extraño Para mi señor El tiempo va como debe ir De manera que tú Puedas seguir viva Ah que puedes hacer por ti mismas. Sé curiosa y siempre te sorprenderás. Pero ahora tenemos que terminar unas cosas. Hablar no te llevará a casa. ¿Qué cosas, señor? La máquina necesita mantenimiento y creo que tú harás un increíble trabajo. Aquí está el agua y los fugarámeros que conseguiste antes. Lo necesitarás para hacer funcionar la bomba de agua y mezclar el combustible. Encontrarás toda la información que necesitas en la habitación de la izquierda, pero siéntete libre para entrar en la habitación que quieras. Y estaré bastante ocupado ajustando el piloto automático, pero si tienes algo que preguntarme estaré por aquí. Pero nunca antes he hecho algo así. Eso lo hace más excitante. Diviértete, amiga mía. De acuerdo, marcho ya. ¿Algo más por aquí? Esta es la gamba de... Un pie de madera me recuerda a mí cuando llora un árbol. Oh, esto parece muy complicado. Me pregunto qué hace esta máquina. Vale, vamos por aquí. A este botón. ¡Guau! Es medianoche, muñeco. A ver, aquí hay unas instrucciones. ¿Esto es alemán? No. ¿Qué es esto? Si más agotaje ya es que te va. Cerillas, girar, no. Primero meter eso. A ver. A ver, a ver, volvamos a mirar. Vale, vale. Hay que enchufar esto primero. A ver. Cerillas. No sale gas de la tubería. Ah, ahora hay gas. Ah, no, aquí. Ahora sí. Ah, ¿tengo que poner esto aquí? No. O el agua, el agua, el agua, claro. Vale. El tubo parece que está dañado. No tengo un esparadrapo o algo así. Pero espera, que no queremos perder agua. A ver qué podemos coger por aquí. Tubo azul listo para usar. Este tubo rosa puede venir bien para conectar algo. A ver. ¿Qué es esto? Uy, esto suena chungo, ¿eh? Experimentos jodidos. AFM me falta. AFM. A ver, voy a explorar la otra habitación, a ver qué tal. A ver si hay algo que... que nos interese. Eh, ¿qué pasa? Muñeco medianoche. Esa lámpara parece una tetera con tenedores y cucharas. Pero hay más puertas aún. Ah, la puerta está cerrada. A lo mejor Edward la puede abrir después. Me pregunto qué tipo de cosas cuenta esta máquina. Bueno, esto parece un problema matemático. Joder. No sé, no sé. Eh, eh, pe, 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 pe. Oh my god, yes. Creo que esto es lo que servirá para tapar los agujeros. ¿Esto puedo coger algo más? No. Bueno, y creo que llevo bastante de grabación. No lo tengo claro. Bueno, voy a seguir un poquito más A ver, vamos a intentar arreglar Este tubo mierda, tío A ver si esto funciona Perfecto Y falta AFM No sé qué coño es AFM, tío Wow Esto no encaja aquí A ver esto Vale, hemos puesto uno de estos Vale Me tiene confundidísimo esta parte, tío Qué chunga, hostias No dejan muchas pistas Te dejan esta mierda Como en no sé qué puto idioma es este Sí, dejarlo Ah, dejarlo así Y Dejarlo así Pero es que no va Así a lo mejor Oh Yeah Lo hice Lo hice Vale, ¿ahora qué? Ahora que lo he hecho, ¿qué pasa? Déjame ver un AFM Esto lo hemos encendido Eso está bien Espera Para instrucciones Ah, espera, espera Aquí está AFM Es N1 Uff Del N1 66 Al R15 Con tubo En 166 En 166 AR15 En 166 AR15 ¿Por qué no se enciende el fuego este, tío? Vale Espérate Vamos a ello Vale Vale, vale Estamos en ello, ¿eh? Mira, lo iba a dejar Pero ahora que he encontrado Luego Este A la 18 Es que de aquí no salta A ningún otro lado ¿Cómo pongo el tubo? 2 PF 2 PF Y a 18 Bueno, esto lo podemos hacer Esto sería 2 PF ¿Dónde está el 2 PF? 2 PF Y no sé qué 18, ¿no? Sí Y luego Esos dos de abajo Conectados con el de La izquierda Claro, ¿no? ¿Ah? Listo ¿Y ahora qué? Ah, espera un momento Oh, shit Claro, no había pensado en esto, tío Segundos y minutos y horas y días Tic-tac, tic-tac, tic-tac Ok, vamos a ver lo de todos, ¿no? Seguro que alguno ya estaba en plan Pero tómate las píldoras Hostias Hostias Qué guapo, ¿eh? Porque tampoco es muy diferente A lo que era antes, ¿eh? La verdad Un tema horroroso Pero bueno Hostias Las gemelas, tío ¿Estáis? ¿Estáis aquí para matar a Ithwan? No sonríe la de la izquierda Una loca, tío Dame la puta llave Ok, ahora sí que podemos abrir esto Claro A ver lo que pasa En un mundo hecho de luz y oscuridad Dos hermanitas intentaron robarse su encanto Pero ninguna de las dos podía decidir Si lo que ellas eran ya estaba bien Mía estaba enfadada y Clara triste Y esto era porque ambas estaban locas Oh, dementes, niñitas Dentro de sus mentes Edward, la criatura de la noche Él siempre venía en sus sueños O en la realidad Mostrando a las niñas lo grande de la dualidad Pero ellas no lo entendían Edward era un amigo Edward era la conexión entre luz y oscuridad Él era gris Pero Clara y Mía un día decidieron Deshacerse de Ithwan de una vez Muere, criatura nocturna Muere, dijeron Pero se mataron entre ellas en su lugar Muertas e idas Las hermanas se culpaban la una a la otra ¿Fue tu culpa, Clara? ¿Fue tu culpa, Mía? Entonces Ithwan las visitó por última vez Y dijo Ambas estáis atrapadas En el mundo de la desconexión Pero os daré una oportunidad El mundo ha sido malo con vosotras Han unido vuestros cuerpos Para demostrar que podían Os han dado un espejo para que os comparéis No os daré nada excepto lo que ya tenéis Y sólo una minúscula oportunidad Para entender el propósito de la vida Pero el reloj avanza Tenéis hasta el día en que un gato negro se pierda Y la puerta mágica del pozo se abra Fin Wow That's cool Me ha gustado, me ha gustado, eh ¿Y ya está? No me dan nada ¿Siguen ahí? Claro que siguen ahí Estoy perdiendo la cabeza, tíos A ver, lo que falta es una conexión Entre las malditos Bueno, las malditas mierdas Con líquido, hostias I don't know, man Wow Oh, shit Esto es lo que necesito, tío Si Si hay alguno más Necesito todos los tubos posibles El ojo, el ojo Pongamos el ojo también, ¿sabes? No sé A ver si esto es suficiente No lo sé No lo sé Ya estoy un poco desesperado, la verdad Estoy un poco ya perdiendo la cabeza A ver ¿Dónde pongo esto? Vale Vale, están todos conectados Ya uso esto Aquí La super maestra de química Fran Bow Ya está, entonces Yes Fran, conseguí arreglarme las para el piloto automático ¿Necesitas ayuda? Creo que yo también me las arreglo bastante bien Hice todo lo que me pidió Muy bien, Fran Todo parece funcionar perfectamente Si todo se ve genial ¿Qué deberíamos hacer ahora, señor? Bueno, quería preguntarte ¿Te dan miedo los conejos? Hay un conejito en una de las habitaciones Oh, qué valiente eres, querida Sígueme ¿Qué coño? ¿Un conejo con botas? Oh, la nueva habitación Ay, lo ves No está ahí sentado No es un comportamiento muy raro Por lo que veo Solo un juguete, señor No se va a mover ¿Podrías, por favor, entrar en contacto con él? No me atrevo a tocarlo Vale, señor Coger el conejo para mostrarle Que no hay nada que temer Ojo Espera, espera, espera ¿Antes? Oh, justo en el ojo estoy, eh Iluminate un poco Pues el conejo no cambia mucho tampoco ¿Lo ves? Solo es un conejito esponjoso Nada que temer Oh, tienes razón, Fran No hay nada de lo que asustarse ¿Qué? No se vayas, señor Unidad de leche Esto no es divertido Hijo de puta Edward Lo voy a dejar aquí Es un momento tenso Donde nuestro amigo imaginario Nos ha robado a medianoche No sabemos cuáles son sus intenciones Pero no parecen buenas En cualquier caso Like para seguir viendo esta serie Comparte el vídeo Suscribíos Y nos vemos en otros vídeos streamings Bye, bye